... Me dice nuestro amigo y el operador Sebastián Gómez que ya tenemos en línea a nuestro invitado de hoy que no es más ni menos que él es nuestro amigo y compañero Martín Ayerbe de Social 21 La Tendencia ya él estuvo con nosotros en otra oportunidad pero con quien vamos a tratar de descular algunos temas de tratarlo y escuchar sobre todo su punto de vista ¿Cómo está Martín? Un gusto tenerte en línea en Yo nací en este país Un gusto grande hermano, un saludo grande a toda la audiencia y muy contento de que podamos conversar Igualmente Martín estaba con este tema del cual yo le dedicamos un programa respecto del tema Vicentín pero no tanto ya en tanto unidad económica en tanto la faz del juzgado comercial que tiene que ver con la quiebra ni tampoco en cuanto a la faz penal que corre por otro lado Yo digo, está inserta en un corredor que es el río Paraná en donde operan todas las multinacionales que tienen que ver con el comercio exterior de soja por ejemplo y derivados Yo digo, ¿cuánto de esto tiene que ver respecto de la administración y dominio de los puertos, de la hidrovía, de la falta de bodega argentina? ¿Cómo podemos ligar todo esto? Porque también es parte del marco de referencia que engloba Vicentín y por donde se va la riqueza argentina Exactamente, tal cual así lo presentás es la dimensión verdadera del conflicto de la cual los argentinos no nos tenemos que ir de esa conciencia porque si no, nos marean, nos tratan de entretener con la última novedad, con la última pavada con la urgencia permanente en la cual la Argentina hace 40 años desde la última dictadura militar que vive en una urgencia permanente Esta urgencia permanente es política de confusión de los Estados Unidos de Norteamérica a través de su embajada en la Argentina y se complementa con caos y terror social junto a política de containing de planes sociales del Banco Mundial Entonces la Argentina viene cayendo hace 40 años el trabajo en blanco en el país teníamos 12.300.000 trabajadores en blanco en 1980 en plena dictadura militar apenas un 2.5% de desocupación Perón nos había dejado con pleno empleo en el 74 después de 4 años de dictadura aparecen 2.5% de desocupación pero teníamos 12.300.000 trabajadores enrolados en blanco el 80% de la masa obrera y hoy nos encontramos con que 40% de la masa obrera en blanco y menos trabajadores en blanco que en la década del 80 con un país que es el noble de grande porque nosotros teníamos una masa obrera de 16 millones de argentinos en 1980 hoy tenemos una masa obrera arriba de 25 millones pero de los 12.300.000 en blanco que teníamos en el 80 hoy tenemos 11.500.000 entonces es catastrófica la situación ¿por qué hacer hincapié en el trabajo? porque la caída del trabajo en blanco argentino se provoca con la destrucción industrial de nuestro país el campo no da trabajo Vicentín llega a tener 2.000 trabajadores Vicentín con esos 2.000 trabajadores mueve ¿cuántos? 10 millones de toneladas que es mucho tonelaje con muy poca gente así es en la unidad hay muy poco valor agregado en la cadena de valor del comercio exterior en manos de las multinacionales entonces esta destrucción del trabajo en blanco es producto de la extranjerización del comercio exterior en manos en manos completamente privadas extranjeras Cargill, Continental, Bunge, Greifus en donde la preeminencia de las cámaras impoexportadoras argentinas son las que provocan en el país una desocupación abierta del 20% que está disfrazada con planes sociales esa es la situación catastrófica en la cual vivimos en la cual se viven los conurbanos de la patria entonces todo lo que aparece con un enorme bienestar en la cunca del Paraná no tiene correlato en la vida social del argentino porque es una Argentina extranjera no es la Argentina de los argentinos los argentinos no podemos ingresar al puerto los puertos están todos privatizados somos extranjeros en nuestra propia tierra el puerto es de arbitrio dominio de las multinacionales y las multinacionales tienen que es el poder sobre los puertos porque es el poder que le transfieren las embajadas extranjeras cuando hablamos de Cargill hablamos de la embajada norteamericana cuando hablamos de Glencore hablamos del police office inglés cuando hablamos de Dreyfus hablamos de el servicio exterior francés esa es la expresión del imperialismo luego de la segunda guerra mundial donde el imperialismo pasa del imperialismo de ocupación territorial como hicieron los franceses en el Magreb en el norte de África como hicieron los italianos en Libia antes de que los expulsara la revolución de Tadáfi como hicieron belgas y holandeses en toda la costa occidental del África en el Congo ahora Martín yo vengo aseverando algunas cosas que me gustaría que pusieras un poco de claridad sobre este tema respecto de banderas que fueron nuestras que son nuestras que nos identifican como parte del movimiento nacional y popular más específicamente como peronista como la nacionalización de los depósitos bancarios la nacionalización del comercio exterior la nacionalización de los servicios públicos y si vos te pones a observar considera conmigo respecto de la posesión de los servicios públicos básicos estamos como en el 30 antes de que llegase el peronismo a la a la escena política argentina ¿qué es lo que ha obrado para que no podamos reconocernos en nuestras propias banderas? porque el peronismo el peronismo o el partido justicialista es una cáscara que permite seguir ganando elecciones pero que no tiene absolutamente ninguno de los contenidos de Juan Perón la identidad de la unión cívica radical es una cáscara que no tiene los contenidos del Poli y de Mosconi de Jauretche de Calabrini de Homero Manzi son cáscaras a identidades políticas débiles donde están parados la partidocracia demoliberal el sistema partidocrático demoliberal argentino que en realidad son liberales y caimestianos no son ni radicales ni peronistas son liberales y caimestianos así lo dicen además así se confiesan tal es así que dentro del peronismo circula una mentira que tiene origen en los centros de estudiantes de la facultad de ciencias económicas que dicen que Perón era caginestiano esto es más trucho que un diente de madera se nota lo lejos los truchos y se nota lo concheta de la idea porque la realidad es que este imperialismo que yo describía hasta la segunda guerra mundial con la ocupación territorial de África Asia y América Latina con presencia militar cambia a partir de una reflexión que hace un comité especial de posguerra en 1944 Galazo te puedo le podemos pedir al operador que a ver si me baja el rebote porque escucho mi repetición si por favor Sebastián si podemos bajar el desplazón porque a vos te escucho joya ahí estamos a ver ahora porque entonces en el caso de Henson un comité especial de posguerra lo que manifiesta es que terminada la segunda guerra mundial dice el departamento de estado norteamericano a través de su miembro informante el primer plio que descansó los Estados Unidos en hombres y mujeres el 30% del aumento del poder adquisitivo del salario de la masa obrera norteamericana el 50% de la riqueza que detentan los Estados Unidos siendo apenas el 6% de la población mundial estas condiciones de privilegio que tienen los norteamericanos desde la segunda guerra en la segunda guerra mundial van a cesar cuando ellos terminen cuando ya no le puedan vender armas a todos los bandos contendientes como han hecho lo cual se han hecho asquerosamente ricos entonces que la manera de poder mantener esa condición de privilegio en el mundo como nación imperialista que son debe sostenerse a través de la invasión de los mercados internos de los países entonces el subcomité en 1944 de posguerra en los Estados Unidos está diciendo a partir de este momento nuestra política debe ser la invasión de los mercados internos de los países antes de que se recuperen de la guerra y esto hay que hacer bajo los términos de que las manufacturas industriales norteamericanas deben ser consumidas en los países dependientes de Estados Unidos y esto debe ser sostenido con pactos financieros preexistentes entonces a partir de ahí después de los acuerdos de Schalte 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 y Stalin a los cuales Perón enfrentó a los tres Perón enfrentó a los tres a esa división internacional del mundo después de la guerra plantean que esos pactos sean producto de las instituciones creadas después de la segunda guerra que son el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial la Organización Mundial de Comercio que en ese momento se llamaba GATT entonces que son los acuerdos de comercio y tarifas entonces esta es la política de John Maynard Keynes creador de Bretton Woods y después de Schalte Bretton Woods es la cumbre en la cual se diseña el mundo en el cual vivimos en la actualidad el mundo no siempre fue así este mundo que vivimos es el mundo de la segunda guerra mundial del final de la segunda guerra y en lo cual no solamente Estados Unidos sino la recuperada Europa a través de su plan Marshall inunda los mercados internos de los países por eso la Argentina en este momento exporta 140 millones de toneladas al mundo y con los dólares que obtiene con los 60.000 70.000 millones de dólares que obtiene por esas 140 millones de toneladas que salen principalmente por la cuenca del Paraná con esos 60 70.000 millones de dólares el país importa manufacturas industriales ¿por cuánto? por 30 millones de toneladas entonces ¿cuál es la relación del intercambio argentino? nosotros exportamos 140 millones de toneladas para poder comprar después 30 millones de toneladas o sea la vigencia del deterioro de los términos del intercambio exactamente hermano esos son los términos reales de la política argentina en los cuales nosotros tenemos que debatir si no nos tienen boludeando confundiendo al pueblo argentino con falsas categorías con falsos profetas y como son impotentes de transformar la realidad pretenden transformar la historia domesticando a Juan Perón tratando de convertirlo en vez de un caudillo antiimperialista que es lo que fue Juan Perón en un economista keynesiano que estaba preocupado por la demanda agregada por la flexibilidad de los precios de los bienes la elasticidad y todas esas estupideces que son solamente discurso del enemigo para marear al argentino porque Perón cuando responde frente a los hechos de la posguerra en el sub en el comité de posguerra argentino Perón con los oficiales del GOU advierten que los yanquis se van a mover hacia ese sentido y Perón dice sabiamente preclaramente dice estos nos van a querer hacer pagar la segunda guerra como ya nos hicieron pagar la primera así es y Perón dice no la vamos a pagar un carajo nosotros se para de mano frente a Farrell y frente a Ramírez lo meten preso el 12 de octubre cinco días después el pueblo argentino movilizado va al rescate de su conductor el 17 de octubre medio millón de personas medio millón de personas nadie logró alcanzar después de Perón el medio millón de argentinos en la plaza éramos apenas 16 millones de habitantes pero medio millón de argentinos estaban en la plaza además dispuestos a todo dispuestos a todo farrell y Ramírez lo largan la gente y mándenle a su casa porque esto nos van a prender fuego la casa rosada con nosotros adentro porque están dispuestos a todos estos negros y así fue entonces la respuesta que da Perón no es algo que ahora en el trucho debate doctrinario que se presenta a instalar desde derecha a izquierda de los teólogos de Perón los intérpretes que te dicen no, quiso decir esto quiso decir lo otro es todo falso eso porque Perón se expresó con hechos contundentes y los hechos contundentes son en 1945 se provoca el 17 de octubre en 1946 gana el 24 de febrero ganamos las elecciones y que hace Perón inmediatamente antes de asumir el poder por decreto nacionaliza la banca y el comercio exterior nacionaliza la banca y crea el instituto argentino para la promoción del intercambio IAPI yo así es Martín en un programa del programa anterior yo había planteado una idea quería conocer tu opinión ya que vos referiste al GO y al IAPI yo me referí al antecedente que es el Consejo Nacional de Postguerra que vos conocés muy bien en donde la Argentina empieza a ver cómo se posiciona a la salida de la Segunda Guerra Mundial por parte de los contendientes de las potencias que participaron y lo digo teniendo en cuenta este escenario que hoy nos rodea en cuanto a las modificaciones productivas sociales económico financieras que trae esta pandemia no sería aconsejable digo cómo ves el tema esto yo lo titulé el Consejo Nacional Postpandemia es que la orientación es en el mismo sentido que estamos planteando porque quien no tenga conciencia de lo que es la Argentina de lo que fue la Argentina y de las acciones de Perón no están en condiciones no están en condiciones de sufructuar el poder ejecutivo nacional ni de llevar a la Argentina al pleno empleo a la liberación nacional a la independencia económica y a la justicia social no lo van a poder hacer no es que nosotros estemos augurando malas noticias o que deseamos que fracasen no van a fracasar no es nuestro deseo pero es lo que va a ocurrir porque si no hay una respuesta geopolítica argentina frente a esta situación que puede ser tomada como equivalente a una situación de posguerra ¿verdad? entonces ¿cuál sería la respuesta geopolítica? equivalente a la de Perón actualizada doctrinariamente al siglo XXI entonces Perón ¿qué hace? en el 46 crea el IAPI nacionaliza la banca en el 47 crea Somisa plan siderúrgico argentino para que no dependamos del acero extranjero y seamos una nación soberana que produce su propio acero porque sin acero no hay defensa nacional y tampoco hay nación y tampoco hay industria como decía sabio el acero más caro es el que se compra en el extranjero porque el costo no se mide en dinero sino se mide en dependencia en el 48 crea el astillero Río Santiago para que la Argentina tenga soberanía en los términos del intercambio con el mundo porque con sus talleres con sus gradas con su dique el astillero fabrica soberanía nacional porque cada barco es una isla argentina navegando por el mundo que defiende los términos del intercambio de los productos argentinos entonces esta discusión pelorra de las retenciones que tiene trabada la política adrede liberales y keynesianos discutiendo retenciones plantean que es el único universo posible falsas opciones entre retenciones y retenciones no las retenciones son un invento de los milicos no es la política de Juan Perón la política de Juan Perón es la nacionalización del comercio exterior a través del IAPI porque la marina mercante es el brazo logístico el brazo físico el intercambio tienen los términos intelectuales del comercio en los cuales hay que encontrar el precio en el cual uno quiere vender pero quien va a comprar quiere pagar lo menos que pueda ahora en ese acuerdo que Perón establecía con acuerdos bilaterales equilibrados con las naciones las naciones se ponen de acuerdo en los términos de ese intercambio ahora quien defiende físicamente los precios en el mundo es la marina mercante esto lo hizo particularmente Perón con la creación del astillero río Santiago donde se construyó la marina mercante y la marina de guerra en estos términos a partir de 48 con el astillero la Argentina empieza a fabricar sus propios buques y empieza a construir su naviera y depende de los precios de este modo los ingleses pagaban la tonelada de carne 300 dólares Perón dice a partir de este momento la tonelada argentina vale 600 dólares los ingleses dicen ese es el doble de lo que vale Perón les responde no es menos de su valor porque lo que cotiza en el mercado de Chicago en Estados Unidos es 700 dólares la tonelada nosotros estamos 100 dólares debajo los ingleses dicen de ese modo no compramos pero les responde vamos a ver quién aguanta más si ustedes que tienen el apetito o nuestra carne en buques de carga refrigerada porque quedate tranquilo hermano que si los ingleses no quieren comprar ponemos la proa a Rusia ponemos la proa a Alemania ponemos la proa a España ponemos la proa a África ponemos la proa a la patria grande del Caribe y la América del Sur que sería lo más conveniente y dejar de ver que los mercados globales que los mercados son Estados Unidos Europa la China o Japón y empezar a observar que la patria grande del Caribe y la América del Sur tiene 650 millones de seres humanos 650 millones de habitantes y que hay un mercado potencial en la patria grande que no es debidamente explorado por ningún gobierno de los últimos 40 años y quiero recordar que los términos del intercambio no solamente es la defensa de los productos agrícolas en el mundo como ya lo hicimos porque con eso nosotros podríamos poner bajo la conducción del IAPI al sector agropecuario darle precio de sostén al productor darle un flete darle el beneficio del flete a determinados cultivos priorizar el trigo el girasol y el maíz por sobre las hojas de Monsanto pero hay que generar esas condiciones y el flete es una herramienta de desarrollo o de presión de las actividades es una herramienta estratégica que siempre dominaron los ingleses en Argentina y hoy dominan los norteamericanos con el comercio exterior extranjerizado ahora no solamente el producto perdón por eso te decía Martín que en la evaluación costo-beneficio yo no sé no la hice la cuenta pero habría que ver en términos de cuentas nacionales qué es lo que queda y qué es lo que se lleva respecto de esta sangría que se va por el Paraná estoy pensando nada más que 5 mil dólares anuales de 5 mil millones de dólares perdón en concepto de flete por falta de bodega y yo no sé comparado eso con la facturación perdón sí y un poquito más también estamos cerca de los 7 mil millones de dólares esto es más del 10% de la balanza comercial argentina el rendimiento del flete es un rendimiento muy significativo es la mayor importación que realiza el país después de las importaciones de la automotriz entonces fijémonos en esto cuando nosotros estamos importando flete estamos importando aire porque estás importando un servicio que nunca adquirís por vos mismo nunca te quedás con el bien estás comprando un servicio todo el tiempo es como que alquilar aire es la forma más idiota de la dependencia entonces y es el segundo renglón de quebranto luego de las importaciones automotrices que eso lo que nos genera son 2 millones de desocupados adentro del país nuestras bases estadísticas las bases estadísticas de Social 21 cortan cortan las importaciones argentinas la balanza comercial argentina y determinan por sí mismas como propia fuente y origen de que tenemos una cantidad de ítems de importación del extranjero de industria automotriz que equivale a 2 millones de puestos de trabajo en la Argentina 2 millones de puestos de trabajo en la Argentina con un promedio industrial de 2 mil dólares por mes que para la Argentina puede parecer soñado el paraíso cualquier negro de la industria hoy que le decimos vamos el salario van a ser el salario promedio va a ser de 2 mil dólares el peón va a entrar con 900 dólares pero el promedio va a ser de 2 mil los ingenieros van a ganar 3 mil el junior 5 mil el senior 8 mil dólares el master que lo que paga te chico por ejemplo ahora en el promedio estamos en 2 mil dólares he soñado para la Argentina sí pero son promedios que están por debajo de lo que paga la Honda de Japón lo que paga la Peugeot en Francia lo que paga la Porsche en Alemania lo que paga la General Motors en Estados Unidos eso genera un quebranto del equivalente a 2 millones de puestos de trabajo con promedios industriales de industria automotriz de 2 mil dólares por mes entonces esto no es producto de que la Argentina no sepa fabricar por sí misma esto es producto de una desocupación inducida de una política de containing norteamericano que induce la desocupación en un país que está todo para hacerse que induce la falta de vivienda con cotizaciones en dólares de viviendas que están hechas con arena del río Paraná piedra del río Paraná cemento y cal de las caleras argentinas de nuestro propio territorio ladrillos de barro argentino cocidos en hornos argentinos como puede ser que cotizien dólares algo que es 100% argentino entonces es una política de depresión de los argentinos para mantener a una gran masa de argentinos en la desocupación sin vivienda en el hacinamiento esclavos de la vida que llevan y en un país tan extenso como el nuestro no puede ser que la argentina no tenga un terreno de levantar el rancho entonces no tenemos trabajo Martín perdón todo esto que estamos hablando y en lo cual coincidimos tanto en diagnóstico como en perspectiva para cambiar esta realidad ¿cómo hacemos para que conceptos como patrimonio público empresa pública bien común interés general que están flotando en el medio de todas estas cosas de las cuales estamos hablando puedan ser integradas incorporadas asimiladas a través de la educación o de otro de otro de otro resorte que no sé cuál es en el pueblo argentino para que cuando pase como pasó que en el 90 después de la de la concesión para empresas privadas por ejemplo se pudriesen 90 y pico de locomotoras que eran del patrimonio público el ahorro público en Laguna Paiva de la mano de la traición de Merem ¿cómo ese ciudadano pueda sentir que le están metiendo la mano al vecino a través de tocar algo que es de él? ¿cómo hacemos culturalmente para instalar estos conceptos? Tiene que volverse la causa argentina la patria argentina y la causa del pueblo trabajador tienen que volverse sagrados si el argentino hoy no lo concibe como sagrado no importa nos hemos de tomar el trabajo de que se conviertan en causas sagradas porque necesita esto arder en el alma del argentino si no arde en el alma del argentino el argentino está preso del materialismo de izquierda y de derecha que el sistema partidocrático le propone entonces los liberales que te proponen libertad de empresa ajuste los keynesianos que te dicen no vamos a repartir unas dadis unos planes sociales unos bolsones de comida y la izquierda trosca que hace es funcional a la derecha planteando imposibles de realizar y siendo la primer crítica junto con los liberales del estado argentino porque liberales keynesianos y trosco los tres se unen en alianza contra el estado empresario argentino que es el modo argentino de producción entonces lo que la respuesta geopolítica que da Perón en la década de 40 es primero crear el trabajo y después crear el plano educativo y después ir por el plano espiritual entonces en el 46 nacionalización de la banca y el comercio exterior con el IAPI Miguel Miranda ministro de economía manejaba con mano izquierda el banco y con mano derecha el IAPI el IAPI que tenía un brazo ejecutor que es la marina mercante del estado con lo cual llevábamos nuestras cosechas defendiendo nuestros precios pero también cuando teníamos que importar máquinas o insumos lo hacíamos valiéndonos de los factores de escala de los lotes económicos de exportación e importación entonces la Argentina no compraba un torno una fresadora o un cepillo de a uno no compraba grandes volúmenes arreglaba con una determinada nación y una fábrica y cargaba un buque lleno de maquinaria y eso después permitía que los argentinos se ganaran el PAN trabajando en la industria en el 47 plan siderúrgico argentino en el 48 astillero río santiago en el 49 la constitución nacional ahí ya plantea el plan espiritual en el 50 la comisión nacional de energía atómica en el 51 industrias aeronáuticas y mecánicas del estado ¿por qué? Perón comprende que los norteamericanos de la Ford y la General Motors van a invadir de autos la Argentina porque la Argentina no tiene una sola línea de producción nacional son todas líneas de ensamble de componentes extranjeros entonces crea sobre las industrias aeronáuticas y mecánicas del estado fabrica el pulqui el rastrojero el justicialista la moto Puma el tractor Pampa un montón de maquinaria vial todo lo que fuera de mecánica nacional necesario para el país se fabricó el llame eso obligó a que las multinacionales como la Ford como la General Motors y luego la Volkswagen la Toyota Peugeot Fiat Renault para radicarse en la Argentina tuvieran que contratar en el país a pymes argentinas que fabricaran sus autopartes y dar trabajo en la Argentina y por eso tanto el Renault 12 como el Ford Falcon como el Chevy hasta el Chevy Serie 2 como el Fiat 128 el Citroën 3CB y el Fiat 600 junto al Peugeot 504 con 33 años en la línea de producción argentina habían sido nacionalizados casi al 100% el Yello el clásico argentino el Proviso 504 que usaban los tacheros rolando de arriba taxista y otros más el 504 es un sedán muy cómodo muy confortable de una mecánica simple que de tanto fabricarlo en el país se sustituyeron todos sus componentes de extranjero y lo volvió un auto muy económico a pesar de ser un auto de mediano a grande y muy confortable muy económico en combustible pero se volvió muy económico en mecánica y repuesto porque el país estaba repleto de fabricantes de repuestos de el Peugeot 504 todo eso es el plano que a partir de la dictadura y completa Menem se destruye por valor extranjero por la invasión de productos extranjeros sobre lo que era valor agregado nacional entonces primero debe ser el trabajo ¿cómo vamos a crear el trabajo? con un plan de sustitución de importaciones vamos a nacionalizar el comercio exterior y sustituir importaciones superfluas ¿en cuánto tiempo? en cuatro años tenemos cuatro millones de desocupados dividido cuatro años es un millón de puestos de trabajo por año que hay que crear dividido los 250 días hábiles que todos trabajamos eso nos da que tenemos que crear cuatro mil puestos de trabajo por día hábil esos cuatro mil puestos de trabajo por día hábil hay que crearlos de la siguiente manera el estado empresario argentino en río santiago esto sigue existiendo y existió en ipf y existió en comisión de energía atómica y existió en fabricaciones militares los cursos de formación profesional acelerada nosotros tomamos un alfabeto industrial que no sepa hacer ni la o con un vaso entra como peón en el curso en 105 días tres meses y medio da el examen y se convierte en ayudante mientras está haciendo el curso trabaja medio día en el taller con tareas de cada vez mayor responsabilidad y complejidad y mientras tanto estudia cobra medio sueldo para aguantar porque trabaja medio día y el otro medio día en el mismo taller aprende lectura de planos uso de instrumentos de medición hojas de ruta de industria etcétera a los seis meses se puede volver a presentar como aspirante a medio oficial y si los más esforzados los más estudiosos los que mejor se desempeñen y aprueben se conviertan en seis meses en medio oficial dentro de seis meses más se puede volver a presentar como aspirante oficial y los que mejor se desempeñen los más esforzados y los más estudiosos pueden convertirse en solo un año en oficiales y esto ya lo hicimos y así formamos miles de oficiales en las empresas del Estado que no solo abastecieron a las empresas del Estado con personal sino que formaron a miles de oficiales de las pymes periféricas del Estado empresario argentino este es el modelo de desarrollo argentino con el cual hay que hacer entrar a los cuatro millones de hermanos desocupados que tenemos hay que hacerlos entrar a la industria en tres meses no podemos esperar que los pibes estudien seis años en la técnica y dentro de seis años le pagan ingeniería y dentro de diez años a ver si consiguen un laburo no, esto tiene que ser rápido, inmediato vos me estás hablando Martín de lo que fueron las escuelas fábricas digo, a jornadas a la realidad de hoy la escuela fábrica es la escuela técnica de la cual yo soy egresado y Casal Calviño del Parque a Villa Negra fue la fábrica fundada por Perón creada por Perón en 1940 y tengo el discurso de inauguración del general que me mandaron los compañeros de la técnica donde Perón dice en esta escuela los jóvenes argentinos se van a formar para convertirse en los conductores de la industria argentina pero el curso de SPA que yo te menciono es una herramienta dinámica para los analfabetos para los que más necesitan hermanos porque el pobre que ni educación tiene necesita laburo y ya porque si tiene laburo puede estudiar si tiene laburo puede hacer la casita si tiene laburo puede construir la familia pero el laburo es lo primero después la educación necesaria para poder trabajar viene por añadidura como la salud necesaria para trabajar porque tampoco nadie puede trabajar enfermo como la dieta calórica que el argentino necesita porque nadie puede trabajar con aire entre el pecho y la espalda entonces los cursos SPA lo que hacen es abrir una enorme puerta de entrada a los desocupados abre las puertas del Estado Empresario tanto para formar a su propio personal en fabricaciones militares Somís Altosorno Sapla Entel Segba Castillero Río Santiago Petroquímica General Petroquímica Bahía Blanca Nacimientos Carboníferos Fiscales sino que además el Estado Empresario tiene un tamaño y una envergadura y un factor de escala suficiente que puede absorber trabajadores que las pymes manden entonces mientras nosotros formamos una camada de trabajadores para las empresas del Estado poder absorber la necesidad de capacitación que tiene la pyme no genera ningún inconveniente ya se hizo esto fue muy potente lo hizo Perón en el 40 lo hizo Perón en el 70 también entonces pero esto requiere una política de liberación nacional para lo cual la creación de trabajo tiene que estar asociada a la concepción de que cada argentino tiene que producir por lo menos lo que consume donde hay una necesidad hay un derecho y todos tenemos derecho a trabajar cada argentino es una usina de valor agregado nacional y cada fábrica argentina es una trinchera de lucha porque esto es la guerra es sorda silenciosa pero nos mata de hambre entonces en car nosotros tenemos un plexo jurídico que ha tomado Estado parlamentario nuevamente después de tantos años desde el 2002 que viene tomando Estado parlamentario la ley de reserva de carga para poder facturar de esos 7.000 millones de dólares del marítimo 3.500 para la bandera nacional el financiamiento para los astilleros con un impuesto del 2% a toda la flota mercante extranjera que no pone nada que no paga nada en la Argentina que se lleva todo y no construye nada en el país nosotros con esta condición damos financiamiento para construir buques en la Argentina y le damos el mercado de fletes para que pueda facturar y el Estado empresario que hay que crear no solamente recuperar de lo que fue privatizado sino lo que hay que crear que es Elma 21 la empresa de líneas multimodales del siglo XXI que tiene que ser el actor estatal que domine la logística en un sistema multimodal valiéndose de el transporte carretero el transporte aeronáutico el transporte ferroviario y el transporte naval y que además Elma 21 además de manejar el intercambio porque la logística es justamente el eslabón estratégico que aunque factura no más del 15% del precio final es dominante por sobre la producción porque la producción en el campo si nadie la levanta se pudre la producción en la fábrica si nadie la transporta no se puede consumir Permitime decirte Martín que interesante hasta sociológicamente porque queda instalado en la Argentina el mito de los creadores de la industria y los grandes capitotes y yo creo que la industria en Argentina puede ser realizada por estos sectores medios que vos decís sectores de formación de escuelas fábricas o de técnicos industriales que es lo que le pesa a muchos de estos sectores de colegios de graduados y demás la industria argentina me parece que sociológicamente tiene esa base de crecimiento si vos pensás que esto que te planteo de los cursos FPPA los cursos profesionales aceleradas pues si vos no tenés 4.000 puestos de trabajo por día es un montón si pero vos no tenés que crear 4.000 directos si vos creás de esos 4.000 vos creás 500 en las empresas del Estado YPF Comisión de Energía Atómica Instituto Río Santiago Somisa cualquiera vos creás 500 puestos de trabajo esos 500 puestos de trabajo van a demandar de la PYME aproximadamente unos 1.000 puestos de trabajo más unos 1.000 puestos de trabajo más ¿en qué? en las partes piezas y componentes que requiere la industria petrolera la industria siderúrgica la industria naval la industria nuclear los proveedores y cuando los trabajadores de la empresa del Estado y los trabajadores de la PYME quemen el sueldo en menos de 30 días a esos 500 puestos de trabajo del Estado empresario más los 1.000 puestos de trabajo de la PYME promedio se van a crear 2.500 puestos de trabajo por reflejo social porque el pueblo que abastece con producto y servicio a esos trabajadores se gana el pan como en la pizzería en la agencia de RENI en la verdulería en otras actividades que no son industriales pero hasta ahí llega el impacto del trabajo porque por cada puesto de trabajo industrial se crea por lo menos un puesto de trabajo y medio como reflejo social de consumo eso hay que hacer Martín tenemos las leyes tenemos las tres leyes hay que hacerlo hay que arrancar Martín las leyes tienen Estado para los proyectos de ley de ELMA 21 y demás que ustedes estaban provisando ¿siguen teniendo Estado parlamentario? Sí desde el año 2002 hace 18 años estamos como en la resistencia peronista hace 18 años que estamos con los proyectos de ley con Estado parlamentario y todos los políticos profesionales excepto muy raras excepciones como el caso de Magdalena Sierra que es la la que lo ha presentado recién o el diputado Grana y el diputado Correa la clase política se niega a tratarlos Néstor Kirchner ya lo dijo allá por el dos mil por el dos mil cinco más o menos aproximadamente dos mil cinco dos mil seis vino Néstor Kirchner con Hugo Chávez al astillero Río Santiago y el Ruso Mousan un compañero nuestro le grita che pingüino vení que los negros queremos hablar con vos y Kirchner le dice bueno espera que termino toda la cuestión del protocolo y me vengo para acá viste que el tipo era bastante en ese sentido era bastante llano le rompía las bolas el protocolo todo eso y le gustaba más el contacto directo entonces bueno cuando termina la protocolar se arrima y el Ruso le dice che pingüino para cuando los proyectos de ley nuestro y Néstor le dice Rusito querido hay valijas de guita en contra de las leyes de ustedes repito Rusito querido hay valijas de guita en contra de los proyectos de ustedes por tercera vez que la audiencia rebelde le quede grabado Rusito querido hay valijas de guita en contra de los proyectos de ustedes pero le dice le vamos a meter con todo y va a haber laburo entonces junto con Chávez logramos contratar con petróleo de Venezuela buques de 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 cuarenta y siete mil toneladas de porte bruto cincuenta y seis millones de dólares cada uno modernos tecnología dos mil seis doble casco productoros no petroleros productoros transportan destilados pueden transportar nafta fuel oil diésel parafinas aceites lubricantes lo que fuere son productoros transportan valor agregado para que Venezuela pueda llegar cruzando el estrecho de Panamá puedan llegar al mercado de petróleo de Singapur ese es el objetivo geopolítico que se acuerda entre petróleo de Venezuela que tiene la necesidad y Astillero Río Santiago que domina la tecnología de la producción naval entonces Astillero le sugiere a Venezuela ¿por qué no nos tiramos a hacer este tipo de barcos? porque con ustedes esto pueden hacerse del valor agregado y no exportar petróleo sino exportar producto terminado entonces esto es una alianza estratégica que excepto Néstor Kirchner que es el único que jugó a favor en ese momento para que esto salir adelante se han dedicado a sabotear los contratos con Venezuela todos los gobiernos hasta el día de la fecha por eso el gobernador Scioli desvió 23 millones de dólares del ejercicio 2009 2010 al techado del estadio único de la plaza un estadio que nadie usa ni nadie quiere pero que a él le pareció extraordinaria idea para su campaña electoral entonces vació al asillero de 23 millones de dólares que es el pago que realizó Petrol de Venezuela para los buques en concepto de mano de obra es exactamente la cifra de la mano de obra que adelantó PDVSA porque los barcos costan 56 millones de dólares la mano de obra en asillero es 40% del valor final el 60% son igual partistas son las pymes y los proveedores que te dan tanto componente mecánico fundiciones pintura electrodo lo que haga falta ahora el 40% son esos equivalentes de los 23 millones de dólares el gobernador sueliz jugó al estadio único la gobernadora Vidal se negó Scioli en clave el liberal cainciano Vidal liberal pura dijo no yo no le voy a levantar el muerto al ex gobernador Scioli pero los contratados se firmaron en el 2006 los barcos no llevan más de 13 años de construcción a buen ritmo plazos hicieron cumplir históricamente ejemplo de esto es la serie de 5 bull carriers que el ingeniero Ángel Cadelli le vendió a los alemanes de William Finance no solo que se entregó cada barco en 2 años sino que se entró en tan buen ritmo de trabajo por ser una serie de 5 que los últimos barcos a partir del tercero se entregaron en un año y medio batiendo el propio récord de la fábrica entregando antes de tiempo entonces los antecedentes industriales de la mano de obra de excelente calidad que es la mejor del mundo los tenemos el problema que tenemos es la política no el trabajo porque lo que habría que haber entregado el primero en 3 años y el segundo barco no más allá de 4 o 5 años la obra lleva paralizada 14 años y esto realmente una vergüenza una vergüenza realmente una vergüenza nosotros nosotros a los venezolanos ya les pedimos les pedimos perdón les dijimos miren la verdad que cuando conversamos con ustedes lo que tenemos que hacer es pedirles que nos perdonen aunque nosotros no somos responsables políticos de esto pero como argentinos nos avergüenzan como argentinos como hermanos de la patria grande nos avergüenzan hoy el gobernador Axel Kicillof más allá de las ideas que tenga que pueden ser extraordinarias o no eso no nos interesa no nos importa no es nuestro tema ni las ideas ni las declaraciones que hacen en la prensa pero la continuidad jurídica del Estado hace que la herencia política de Vidal recaiga sí o sí en manos de Kicillof y la continuidad paralítica del astillero hace que la herencia industrial de Calvente el presidente anterior recaiga sí o sí en manos de la actual aeronáutico Alberto Fernández ha manifestado que es mejor invertir en producción y no pagar deuda a los muites el gobernador de la provincia de Buenos Aires le pagó 250 millones de dólares al fondo muite Fidelity y con esos 250 millones de dólares en 24 horas cuando fue buitre Fidelity compró deuda nacional al 40% de su valor nominal y aumenta sus acreencias en contra del país en 625 millones de dólares con el 10% de lo que el gobernador de la provincia le pagó a Fidelity Fidelity se le devuelven por menos del 10% que le pagó a Fidelity que son 250 millones de dólares se le devuelven los 23 millones de dólares que le corresponden al astillero y eso es inversión y trabajo industrial salario creación de valor no especulación no rostro financiero entonces es lo que hay que hacer es lo que hay que hacer porque la deuda que fugó hacia el estadio único el expresidente de astillero Lelio González Elicabe nombrado por Scioli lastima más al astillero que a Venezuela PDVSA llegó a ser la cuarta petrolería del mundo dos barcos más dos barcos menos no le cambia la vida al que castiga y viene de muerte es a Río Santiago que tiene las gradas ocupadas y el muelle de aristamiento ocupado con barcos que no termina y cómo va a ser para conseguir más laburo cómo va a convencer a un futuro cliente de contratar en Río Santiago que es la mejor calidad del mundo su mano de obra el precio es normal los plazos son estos plazos pésimos en los que nos hemos hundido en los que estamos hundidos en el barro que estamos que estamos revolcados pero cómo se va a convencer a un armador que contratan en Río Santiago hace 14 años que no se entregan el barco Martín te comprometo se nos acaba el programa te comprometo a seguir próximamente con estos apasionantes temas que siempre sobre los cuales arrojás claridad ilustrás a los compañeros entre los cuales me incluyo y bueno te agradezco pero infinitamente compañero que hayamos podido charlar esto al aire y podemos haberle escapado a la coyuntura para ir más a lo estructural el agradecimiento es mío porque nosotros nos hemos encontrado hace un tiempo atrás en la defensa logística de nuestra patria señalando tanto vos como nosotros a IRSA como una nueva fase imperial por la cual someter a todo nuestro continente entonces habernos encontrado en esa conciencia común para nosotros esto nos marca juego para siempre si señor si señor te mando un abrazo grande compañero muchas gracias por compartir nuestro tiempo y dedicarnos tu tiempo muchas gracias prontamente volvemos abrazo martín gracias gracias